Somos flamencos y buenos, somos flamencos y buenos Allá en mi casa de mañana, de tarde y a todo tiempo Somos flamencos, somos flamencos Somos flamencos y buenos A cualquier hora verdía Llega el tiempo, casa y el tiempo Somos flamencos y buenos Somos flamencos y buenos A cualquier hora verdía Gitana y el tiempo Allá en las calles Marcita Calles Marcita de tu querer Y yo te busqué y un día Porque tú eras mi bien Mi bien, eras mi bien Ay, en las noches de las noches Cuando busco tu presencia y entre otras mujeres Ay, nunca encuentro tu alma de mujer Ay, en las noches de las noches Cuando quiero encontrar la belleza de tus ojos en otra mujer Ay, que nunca encuentro Prima, tú bien Ay, que nunca encuentro Prima, tú bien Ay, que ya, ay, que ya Ay, que ya, que ya Cuando te voy, primita mía Amiguita Ay, ay, que ya Tapa que ya Seguid Món Tú Tú